¡Aplausos! 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 Siendo uno mismo en cualquier parte ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora que entiendo lo que mis padres de niños siempre decían con el corazón temblando Nunca te fíes el que quiere ser tu amigo que con un caramelo te mete en el saco No vale la pena pelear por nuestros sueños vale la pena equivocarse y levantarse vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad siendo uno mismo en cualquier parte Recuerdo que un día fui fuerte recuerdo que no juzgué a nadie porque cuando me siento débil aún sigo queriendo, queriendo matarme que duras a veces vivir pero es preferible sentir Siendo lo mismo en cualquier parte ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!